¿Qué sitio es este? Que raro Gaster Blaster Mi Gaster Blaster funcionó ¿Qué lugar más raro, no? No puede ser tú Blueberry Sans Ya verás ¡Ataquí están torchas! Después de esto no volverás a ver la luz del sol Blueberry Pensé que nunca te volvería a ver Pero, oh amigo Todavía quedó una chispa de esperanza ¡Explosión! Una pena a Dios Pobre Blueberry ¿Ahora qué? Antorcha Bueno, chico antorcha No sería una pena que te lanzaras unos Gaster Blasters, ¿no? Porque para mí no sería ninguna ¡Gaster Blaster! ¡Mierda! ¡No la acierto! Bueno, teletransportación ¡Super Gaster Blaster! ¡Super Gaster Blaster! ¡Pobrecillo! ¡Pobrecillo! ¡Ja, ja, 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 ja! Fue un placer conocerte ¡Oh, mira! La Neo salió disparada Al menos Al menos Le dan partes del cuerpo ¡Ja, ja, ja, ja! Por cierto, ahora ¿Cómo salgo de aquí? Ah, no, hola ¿O qué hay alguien? ¿Nola? ¿Aquí hay alguien? ¡Hola! ¿Esto es tierra? ¡Hola! ¡Ey tú, humano, ¿estás bien? ¡Humano! ¡Humano! Pues no, parece que no Bueno, a mí me importa Yo me teletransporto Y bueno ¡Qué raro! No sé qué hacer ahora Estoy en un mundo perdido Y no sé qué hacer Y hay un policía Y la segunda Y la segunda Es homosexual Se tuvo que ir de España Y insidiarse a Argentina ¡Ah! Da igual Bueno Da igual Yo voy corriendo A todos lados ¡Sí! Yo voy a todos lados Voy a cerrar los ojos Para que Pfff ¡Ah! ¡Ay! 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 Y ya está.